...sobre el hielo. Peppa y su familia han venido hoy a patinar sobre el hielo. ¡Se hacen muy divertidos! Peppa y George nunca han patinado sobre el hielo. A ver, Dios, tú eres pequeña y no vas a saber patinar. Así no haz lo que haga Dios. Yo creo que vamos a patinar todos muy bien. Sí, todos, 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 Dios. Primero hay que ir a por los patinos. Para entrar en la pista necesitan patinar. Hola, señora Rabbit. Hola, mamá Pig. Queremos alquilar patines para todos. Patinos, ¿tenemos? Muchas gracias. Que patineis bien. Aquí están Susie Pig, Rebecca Rabbit, Danny Dogg, Zoe Zebra, Candy Cat, Emily Elephant y Pedro Pony. Los amigos de Peppa saben patinar muy bien. Peppa también quiere patinar. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Oye, ¿es la primera vez que patinas? Sí. ¿Quieres que yo te enseñe? No, gracias Susie. Seguro que se me da muy bien, no hace falta. Muy bien, ¡a patinar! ¡Toma, Dios! ¡Ay, oh! ¡Es la madre! Patinar es imposible. La primera vez y ya me he caído. ¡No me gusta! No te pongas así, Selva. Es normal, todo el mundo se cae al principio. Pero si me pasa a mí. Observa. ¡Ay, se me cae! 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 George, ¿quieres patinar conmigo? No. George no ha patinado nunca y no se atrece. Yo me quedaré con George mientras tú enseñas a Peppa a patinar. Patinar es sencillo, Peppa. Nunca. Te vas impulsos con los pies y te deslizas. Impulso, impulso y deslizas. ¿Lo ves? Impulso, impulso y deslizas. Impulso, impulso y deslizas. ¡Es verdad que es fácil! Voy a intentar hacerlo yo sola, Mari. Impulso, impulso y deslizas. Impulso, impulso y deslizas. ¡Van muy bien, Peppa! ¡Miradme! ¡Estoy fascinando! Me ha aprendido enseguida. ¿Es que? ¿Soy una profesora muy buena? ¡Ve un poco más despacio! ¡Puedes chocarte con alguien! ¡No te olvides, Mami! ¿No ves que se me da muy bien papilar? ¡Uf! ¡Y ahora con un freno! ¡Ay, madre! ¡Hoy olvidado enseñarle a Peppa a frenar! ¡Uf! ¡Ay! ¡No sé cómo parar! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mamá te habrá enseñado a patinar! ¡Pero yo te he enseñado a caerte! ¡Sí! ¡Ponme también! ¡Se me va muy bien! ¡Jos! ¡¿Por qué no vienes a patinar conmigo? ¡No! ¡Vamos, Jos! ¡Qué divertido! ¡Yo te enseño yo! ¡Ejem! ¡Ejem! Primero tienes que darte el pulso. ¡George! ¿A dónde vas? ¡Vuelve! ¡Te estoy enseñando a patinar! ¡Qué sorpresa! ¡George patina de maravilla! ¡Hola! ¡Ya no piensas, George! ¡Estupendo, George! ¡Pero ahora tienes que aprender cómo se frena! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, George! ¡Fantástico! ¡Es un fenómeno! ¡Sí! No ha estado nada mal. Sobre todo, para hacer su primera clase. ¡Venga! ¡Vamos todos a patinar! ¡Vamos! A Peppa y a George les encanta patinar. A todos les encanta patinar. Papá y mamá me han enseñado a patinar a mí. Pero yo le enseña a Patil. Jajajajaja. Jajaja. 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 Jajaja.